En elquindiano.com el invitado es Diego Felipe Urrea Panegas. Él es el nuevo representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindigo. Ha habido cierta inconformidad, algunos roces entre los consejeros según lo ocurrido en el último Consejo Directivo de la CRQ. Diego Felipe Urrea, cuéntenos qué fue lo que pasó y cuáles son esas inconformidades que se han generado allí por la presencia suya en el Consejo. Sí, básicamente en el último Consejo lo que sucedió fue que hice dos proposiciones. La primera proposición, que es un sueño que tengo hace muchísimos años, es convertir las áreas de importancia estratégica, las áreas protegidas del departamento en Parque Regional Natural. Es una tarea muy compleja debido a que muchas de estas áreas de conservación son de privados. Entonces, esa iniciativa está dirigida a iniciar con los predios de carácter público, es decir, de la gobernación, de la corporación, de los municipios, para que de esta manera se puedan elevar a esa categoría de conservación que es Parque Regional Natural, donde está dedicada netamente a la conservación. Y la segunda proposición era realizar un Consejo Directivo extraordinario para evaluar la sanción por destitución en primera instancia por parte de la Procuraduría General de la Nación, del director de la corporación. Toda vez que este fallo en primera instancia llegó y yo estaba ingresando al Consejo Directivo, no quería por acción o por omisión en este caso incurrir en falta disciplinaria o en algún proceso penal. Entonces yo básicamente lo que quise fue proponer un Consejo Directivo extraordinario para que se tocara este tema, toda vez que el director ya tenía un fallo que, si bien no se encontraba en firme, pues el Consejo Directivo debía tomar las determinaciones. Eso lo hice con base en diferentes acuerdos de consejos directivos de corporaciones autónomas a nivel nacional, en este caso la Corporación Autónoma de Cundinamarca, revocó a un director de la corporación debido a que salió un fallo por destitución en primera instancia y es que es la competencia de los consejeros. Cuando hay una destitución los estatutos dicen revocatoria por destitución. Entonces una vez llegado el fallo, si fuera en primera instancia, se debía tocar el tema, analizarlo y tomar las determinaciones al interior del Consejo de si procedía o no la revocatoria. ¿Qué pasó con esas propuestas? Esa propuesta no fue bien recibida por parte de diferentes miembros del Consejo Directivo o de los miembros presentes del Consejo Directivo. Varios se retiraron. El alcalde de Salento se retiró. El delegado o el representante de las organizaciones del sector privado también se retiró. Y la delegada del señor alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, que es Claudia Melén Encapi, actualmente es alcaldesa encargada, ella hizo una proposición de pedirle al Presidente de la República que con base en unas demandas que yo había interpuesto para declarar la nulidad de la elección del director con mucha anterioridad. Eso fue en el 2014 y por algunos derechos de petición que yo había interpuesto como ciudadano, pues con base en esos argumentos le estaban pidiendo al Presidente que me cambiara. ¿Hay conflicto de intereses en su actividad en la Corporación Autónoma? Teniendo en cuenta que usted es contratista o ha sido contratista, su mamá trabaja allí, ¿usted cree que eso está pasando? No creo, no creo. Yo tuve unos convenios en la Corporación Autónoma Regional, el último convenio que suscribí fue hasta el año 2011, todos debidamente terminados y liquidados, bien ejecutados, y en cuanto a la situación de mi madre, yo tengo la certeza de que no existe ninguna norma o ley que me diga que hay conflicto de interés. Sin embargo, para tomar la precaución en el asunto, yo me declaré impedido para todo lo que tenga que ver con mi madre. Toda vez que ella hace parte del sindicato de la Corporación, entonces estaba discutiendo un punto sobre el sindicato, y me declaré impedido porque mi madre hace parte de este sindicato, no puedo tomar determinaciones en este caso en particular, entonces creo que es lo que exige la ley, que es la ley 1437-2011 y es declararse impedido oportunamente antes de que se tomen las determinaciones. Sin embargo, se elevó un concepto, una solicitud, un concepto a la sala de consulta y servicios civil del Consejo de Estado debido a que las corporaciones autónomas son de orden nacional y en este caso es el competente para tomar la determinación. Ella no tiene ningún inconveniente. Si tiene que renunciar a su cargo, está en plena disposición y estamos esperando que se defina por parte del Consejo de Estado si debe renunciar o no. ¿Qué piensa de toda esta inconformidad que ha generado su presencia en la corporación? Yo creo que son intereses políticos, son intereses políticos de grupos políticos que están inmersos en esta corporación desde hace muchísimos años. Creo que de alguna manera la sangre nueva, nosotros los jóvenes debemos proponer, debemos tratar de cambiar estas instituciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo propuestas que verdaderamente le den una transformación al ambiente, a la madre naturaleza del departamento. No es justo que los recursos no se vean, los recursos del ambiente no se ven. Son aproximadamente 12 mil o 15 mil millones de pesos que tienen para la inversión en la corporación y no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, creo que de alguna otra manera debe haber un cambio y empieza por nosotros. Diego Felipe Urrea, el consejero de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, muchísimas gracias por estar aquí en elquindiano.com. Muchas gracias, Rubiela, felicitaciones por este medio tan importante y tan necesario para la región. Gracias.